Donde ver el partido entre Nicaragua vs Barbados, un encuentro que promete bastante para la Liga de Naciones con CACAF como parte de la Ligue B, Grupo B en este tablero de posiciones. Ahora, pues en este video vamos a conocer a qué hora se puede ver este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar. Además, quién se estima que vaya a ganar este juego, así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Puedes darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo. Para este viernes 17 de noviembre del 2023, Nicaragua y Barbados se estarán viendo las caras como parte de la jornada número 5 desde el Estadio Windeltuf, donde es de aclarar que Nicaragua se mantiene en la posición número 1 con 12 puntos en total y Barbados en la posición número 4 con 0 puntos en total. El pronóstico para este juego, pues claramente es una victoria súper segura para Nicaragua sin embargo, pues Barbados puede sorprender. Dicho esto, es de mencionar que este juego está pautado para el horario de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 de la tarde, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana a las 7 de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 de la noche y en el caso de España a las 12 de la madrugada. Dicho esto, ¿dónde ver Nicaragua vs Barbados? Las señales disponibles para sintonizar este evento es a través de CONCACAF GO, NICA Sports y también por Paramount Plus, 4Sport App y Fútbol Libre. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.